Ramón Abril, miembro de la Junta Directiva de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, ha afirmado ante los medios de comunicación que uno de los factores de las causas de los homicidios son el microtráfico. Denuncia que ya se ha puesto en conocimiento por la corporación hacia las autoridades. Estas no han dado ningún resultado. Pues lo que nosotros tenemos que decir como credos es que nos preocupa gravemente la situación de seguridad y convivencia en el municipio de Barranca Bermeja. Desde hace mucho tiempo hemos venido denunciando públicamente que la ciudad se encuentra en un control territorial por parte de estructuras armadas ilegales, que estas estructuras armadas ilegales tienen el control de las comunas y que además son las que están manejando todo el tema de las joyas y sitios de expendio y microtráfico en la ciudad. Hoy credos envía un llamado a las comisiones institucionales del Estado para que la ciudad se haga control en las comunas. Nuestro llamado fundamentalmente es a los entes estatales, primordialmente a la Fiscalía General de la Nación, pues para que desarrolle las investigaciones pertinentes que permitan llevar a juicio a los responsables máximos de todos estos hechos. ¿Esto por qué lo decimos? Pues entendemos que la gente se preocupa del pelado que está en el barrio, del joven que está en el barrio, que son los que están muy posiblemente generando estos delitos, pero lo que nosotros entendemos es que estas estructuras tienen un nivel de mucho mayor jerarquía y que mientras no se detengan los mayores responsables, pues estos delitos difícilmente bajarán. Los defensores de derechos humanos esperan que se pueda reducir la tasa de muertes por homicidios en el puerto petrolero.